¿Cómo están gente? bueno, hoy es el momento de hacer sacrificios y pues bueno en este momento llegó la hora de sacrificar algo como ustedes pueden ver aquí hoy tenemos un evento en el cual se están vendiendo las armas de algunos personajes y bueno en este momento están vendiendo las armas de las que son actitudes 14 esta el arma de Río y esta el de Keyonest bueno básicamente necesitamos 100 fragmentos para desbloquear el arma de Keyonest como pueden ver cada día de fragmentos me cuestan 150 waking fragment y 58 diamantes actualmente yo tengo actualmente tengo yo esta tengo 47 bueno, tenía 37 pero compre 10 compre 10 de ahí como ustedes vieron 10 del evento en este momento tengo 47 y requiero 53 pero ahora que solamente en el de 10 en 10 pues nada, me toca comprar me toca comprar ahí lo que serían lo que serían yo les digo yo me toca comprar 60 realmente entonces en este momento tengo voy a echar aquí un vistazo como pueden ver tengo 118 por lo tanto necesitaría necesitaría comprar 60 fragmentos o sea que necesitaría 300 necesitaría 900 aproximadamente 900 awakened fragments si sea 150 300 600 900 entonces en este momento no me queda otra opción más que venderlo que sería el arma de Keyon y el arma de Yori ya que pues no lo estoy usando casi así que pues nada vamos a decir sin asco, sin dolor vale y ahora vamos a comprar los fragmentos de Kyo vale ahí esta 1 2 3 4 5 y 6 perfecto ya esta entonces eh venimos ahora aquí vemos donde estamos como los fragmentos aquí esta perfecto bien entonces vamos a hablar a combinar eh tomar un screenshot primero vale vamos a darle a combinar y listo vamos a combinar rápidamente y nada perfecto tenemos ahí el arma de Kyo ya esta listo entonces vamos a ver pues que como va esto aquí voy a echar primero un vistazo a su skill demine fortress eh vale op perdón vale ahí esta vamos a tomar un sketch para luego compararlo y bueno entonces luego lo pueden comparar aquí en el vídeo pues lo adelantan lo pausen y lo comparan Bueno, en este momento podemos ver el daño Y podemos ver lo que son, pues, su habilidad Y vamos a venir ahora, aquí Alarma Y vamos a darle, pues, a Waker Sí, por fin Perfecto Pues, ahora venimos nuevamente acá Vamos a echarle vista a su, a su, a su última item Ok Listo, vamos a ver que ahora reduce más asbia En vez de 6% es un 12% Y en vez de quemar 100 de Rage, quemar 200 de Rage Y además de darle, de reducir un 30% la defensa Los tanques ahora los reducen un 35% Y podemos ver también, pues, nada Una variable mejora también en su ultra Está genial esto Por fin Ya también ha aumentado su ataque Y bueno Vamos a ver, vamos a verlo Vamos a verlo en acción Vamos a pelear con Nightcat Nightcat tiene Tiene una buena formación Tiene un Ruger Omega Ruger Perfecto Entonces es un buen oponente Vamos a pelear con el Nada más tiene buen power Entonces pues Vamos a ver como nos va Ciertamente esa quemadora se nota en el daño Como se lo muestra de revío Bueno, un daño a quemador equivalente al 12% de vida del personaje La verdad es un daño considerable Uff, esa cula pega durísima No, 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 no No, 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 no ese lugar es muy pesado no puedo esperar a tener también a mi lugar ya en más 4, más 5 adiós, adiós, adiós a ese clonés no, me mataron a mi kiosito en eso me mataron a mi lugar, está rompiendo las pelotas dios, no se muere ese kiosito no recordaba que mi rigor todavía no había muerto nada, queda el mega rigar versus cool bien, muy buena esa rugby Bueno, esto dura la pelea, pero bueno, voy a hartarme con la victoria. Bueno gente, uff, tiene a todos esos personajes y se estrella, es que perro. No vemos hasta otros, pues les haya gustado el video. Hasta luego. La verdad que felicidad tener por fin el arma Kionez, realmente es una gran ventaja. Ya simplemente voy a tener que conseguir un arma más para luego sacarle el S-Max. Y puedes usar el máximo Ultranoil. Hasta luego gente.